Música El miércoles 7 de agosto de 1957, el escenario de intranquilidad en que se debatía el país mantenía todavía en vilo sus autoridades. Así lo corroboraban las palabras del propio Batista, quien reconocía tácitamente el accionar revolucionario y prometía medidas más enérgicas para contrarrestarlo. La incapacidad del régimen para controlar la situación se evidenciaban en las amenazantes palabras del dictador, quien le atribuía también culpabilidad a aquellos que de alguna manera criticaran los excesos policiales al reprimir cualquier actividad que se considerara sediciosa. Por otra parte, el diario El Comercio cumplía la promesa hecha el día antes a sus lectores de dar seguimiento a la situación creada en el malecón por la acumulación puntual de una capa de lodo proveniente de los trabajos de dragado del puerto. Las opiniones estaban divididas entre quienes abogaban por eliminar ese islote que afegaba el paisaje y los que pensaban que podía aprovecharse para crear allí un área recreativa. Como elemento de convicción, el diario publicaba una foto del lugar en página interior. En tanto, el régimen seguía empeñado en dotarse de una imagen democrática, tratando de apuntalar unas futuras elecciones. Mientras, la llamada gripe asiática seguía haciendo estragos en algunos países del área. Faltaban 29 días para el 5 de septiembre.